Este es para hacer 360s con gopros Me mandan drogando aquí Vamos a dejarla aquí Antes de que me echen la culpa Me saquen a los perros y me echen de aquí Música Me encuentro en la meca de foto, video y audio Pro de aquí en Nueva York Para comprar accesorios, cámaras, fotografías y todo Es la primera vez que vengo yo el V&H Y pequeño detalle, hoy es sábado Y miren Saturday Closet Tomala, jamás me había imaginado eso Y si no lo chequé en Google ni nada Pues no, no se me hubiera ocurrido Para mí era más fácil que no abrir en el domingo A que no habrán hoy sábado Entonces vamos a ver si mañana puedo regresar Pero ahí está el dato curioso de este video No abren los sábados Lástima porque tenía toda la tarde libre Voy a tener que reajustar la agenda Ni modo Y ahora sí nos encontramos en V&H Foto, video, pro audio Esto dicen muchos que es la meca de las tiendas de electrónicos O de artículos, o de cámaras, o de foto, de video Incluso dice pro audio Esta tienda está entre la 33 y la 34 Sobre la avenida 9 Habíamos venido el sábado Pero ojo Los sábados no abren Así es que Vamos a ver si Vamos a ver qué tal está A ver si está Tan chévere como muchos dicen O si es la hostia Unas cámaras Trepiecitos Unos Steadicamps Unos Steadicamps Unos Steadicamps Unos Steadicamps Unos Steadicamps Vamos a dar un tour rápido Y Vamos grabando Este no nos caería nada mal Una cosa de estas 699 dólares Una Black Magic Una Black Magic En 975 dólares Es lo que trae la Black Magic Una Black Magic Una Black Magic Pero la mamá Y aquí está la papá Y aquí está la abuelita Y aquí está La mamá de todas Todas estas son Black Magics Pero de veras Esta no estaría mal Más adelante Unas lucecitas Estas son Luzlets Una Red One 12500 dólares La Red One 12500 dólares La Red One Es lo que vale Los Cases Los Cases Los Cases Monitores Este es para hacer 360 con GoPros Me mandan drogando aquí Vamos a dejarla aquí Antes de que me echan la culpa Me saquen a los perros y me echan de aquí Estos monitorecitos de audio Vamos a ir a la galier No me viene mal Buenas tardes, ¿Cómo estás? ¿Tienes algo? ¿Tienes preguntas? No, solo mirando Claro, por supuesto ¿Te gustó? Gracias Ya me preguntaron que si quiero algo Dije que nada más estoy de mirón Micrófonos Esto es audio Mis monitores Las guitarrucas Voy a dar un tour rápido Porque este video Lo puedo hacer muy extenso Y no quiero hacerlo tan extenso Es como un tour rápido De todo lo que hay Computadoras Yo creo que los precios Están en línea No me voy a concentrar tanto en precios Mejor vamos a dar como un tour De toda la tienda Que es lo que venimos a conocer La tienda Pues son Área de cómputo Discos duros Más discos duros Más discos duros Memorios Accesores para móviles Ajá De ahí dejemos Jimbales De este lado Audífonos Ahí recoges la mercancía Aquí la pagas Ahorita les explico bien Cómo está este show Pero al parecer aquí es donde pagas Y de este lado es donde recoges Aquí tenemos iluminación Equipo de iluminación Vamos al piso de arriba Ok, ese fue el piso de abajo Y No sabía Veo que tiene que pausarlo A ver Vamos a ver que puede valer la pena Por ahí Esta sección yo le llamaría a los hallazgos Este, pero no hallé nada Son de cámaras usadas Artículos usados Acabo de preguntar por una Canon Este, que por ahí le traigo ganas Una Canon viejita Y en México yo la había visto Sobre $3,500, $4,000 Aquí está en $280 dólares No, no jaló Pero sí me encontró una maletita Una maletita Que es usada Pero la verdad es que se ve como nueva Y está en $14 dólares Y está en $14 dólares Si me hallé algo Seguimos informando Y Ahí al fondo tenemos Dice que es Fotografía Video Propel fotográfico Televisiones Cámaras de seguridad Videojuegos Home entertainment Aquí están los DSLRs Todo esto es Consumer Video Uy Está buena La tiendita Está buena Creo que es muy cierto Todo lo que dicen Lentes Ópticas Cáceres Cáceres Drones Están drones Y drones Los micrófonitos Cámaras Se acaba de ir un paquete Cuando compras algo Lo mandan para allá abajo Y abajo lo recoges Quedó La pura tecnología Aquí en VNH Entonces está así Tú vas comprando Lo que necesites Y te van dando Estos tickets Y lo van agregando Por ejemplo Allá atrás Pedí un micrófono Y me dieron Un primer ticket Aquí Ya me dieron Un segundo Otros Compré otra cámara Y otro accesorio Y me dan este ticket Con este ticket Pasas a la caja Pagas Y ahí abajo recoges En estas maquinitas Te mandan tus productos Para allá abajo Con estos robots Así está la cosa Ya nos vamos por una memoria Y ya estamos listos Ya se llevan mi maleta En esa maquinita Goodbye Ahí Ahí se llevaron La maletita Que compré Y ahí abajo Me la van a entregar Ya me la agregaron Un ticket Acá Es donde pagas Al parecer Y Acá Es donde recoges No más bien Estas son las cajas Y Acá es donde recoges Ese de ahí Creo que tiene mi maleta Parece ser No, no Es mi maleta Pero Pasan por aquí Las canastitas Aquí las reciben Y por aquí Las ya las tienen listas Para que las recojas ¡Qué modernos! Y Ya escogimos Nuestro Nuestro regalito Ya escogimos El Free Gift Voy a escoger Entre algo de esto Unas Colcetines La bolsita El poncho Una Maletita pequeña Un backpack Una bufanda O una gorra Nosotros Nos decantamos Por La mochilita Ya nos la entregaron Y Si cumplen Ese fue nuestro Gift De Cortesía De nuestro Hotel De Harry Potter Bueno No es el hotel De Harry Potter Es el hotel De Pensilvania Hotel Pensilvania Pues ya Acabamos el shopping Y no salimos vivos Entonces Ahora Pues voy platicando Mis conclusiones Mi conclusión Es rápida y sencilla A ver Gracias Mi conclusión Para Pay en Hacha La verdad Si Es la mejor tienda De especialidad Que he entrado Foto y video Este Si Los precios Pues la verdad Es que están Vi Los tuve comprando Con Amazon E incluso Hasta vi Cosas más baratas En Amazon Por el tax Ya con el tax Es muy similar O más barato Así que Si lo encuentras En Amazon Cómpralo en Amazon No hay que venir Acá a comprarlo Aquí hay que comprar Cosas que no encuentras En Amazon Yo compré una cámara Que no encontraba En Amazon Y la verdad Es que sí Eso sí Está bien Porque tienen de todo Entonces Entonces sería Como el tip Cosas que encuentras En Amazon Compralas en Amazon Cosas que no encuentras En Amazon Lo puedes buscar aquí Y ese es El video De VIH Adiós ¿Qué es el video? No hay que ver No hay que ver Gracias.